Hola, buenas tardes. En esta oportunidad tenemos estos guantes marca Brote. Son unos guantes para motociclista o para ciclista también. Son de altísima calidad por su fabricación, por los textiles que se usan. Son una excelente elección para todo tipo de clima, cálido o frío, porque tienen una tecnología textil que permite la transpiración del sudor y también permite guardar el calor. Entonces aquí tenemos estos. Como podemos ver, tienen protección en los nudillos, protección en las falanges, protecciones rígidas y por este lado también tenemos superficie antideslizante, protección en muñeca, en fibra de carbono, textil tipo cuero para manipulación de dispositivos móviles como celulares y aquí tenemos toda la tela inteligente, que es una tela transpirable y que también guarda el calor. seguro en velcro, tenemos el velcro. Y por dentro pues tenemos el material específico que es un material protector contra caídas para que el ciclista o el motociclista pues al momento de tener algún accidente no se vaya a herir la mano. Como podemos ver, son de una super marca, son una excelente calidad de fabricación, los tenemos en talla S, M, L, XL y XXL, son unos guantes originales. Gracias. Gracias.